Montevideo, 20 de mayo de 2021. Alberto, sigo vaciando la casa. Aquí te envío algunas cartas y papeles de papá. Entre todo el lío de cosas encontré un diario de la época que te fuiste. ¿Podés creer? Decidí escribir mi próxima obra de teatro a partir de este material. Estuve meses buscando un tema y esto me dio la certeza. Es muy fuerte leer sobre todo aquello. Hay una anotación en especial. 2 de marzo de 1975. Era el primer verano que Daniel y yo nos íbamos juntos. Habíamos instalado una carpa minúscula en un bosque de la floresta, casi en la playa. Esa mañana salimos a caminar muy temprano, hacía frío, íbamos abrazados y felices. Y de golpe, a la vuelta de un médano, vimos un cadáver en la playa. Lo vimos desde lejos, rodar en la orilla, empujado por las olas. Nos separamos y quedamos petrificados, a unos 20 metros de esa cosa. Era un hombre y tenía pantalones oscuros. Estaba muy hinchado y lo más horrible de todo era que no parecía tener cara. Era como un muñeco inflable sin cara. Le salían largas ristras de algas y basura de los hombros y los pies. Parecían las cuerdas que un perverso titiritero le hubiera atado en el momento de morir. Cuerdas que se soltaron de la parrilla del escenario de la muerte. El escenario del último día. La explosión provocada por el reventón lo trajo hasta aquí, remontando el mar. Y ahora esas cuerdas escénicas vivoreaban por la arena mojada, convertidas en porquería salada. La imagen atroz de una hipertrofiada marioneta de hilos. Eso lo pienso ahora, claro. Ahora que veo la escena ya armada en mi mente. Enseguida llegaron dos policías. No nos vieron. O no les importó que dos chiquilines miraran eso con cara de pánico. Uno de ellos se fue de inmediato. El otro infeliz se quedó custodiando el muerto. Reteniendo con un palo para que no lo arrastrara la corriente. Nos fuimos corriendo. Tres días después la prensa daba la noticia de otro cuerpo no identificado aparecido en las playas de Canelones. Nunca pude olvidarme de ese cuerpo de color no humano, mezclado con la niebla y el vapor gris del agua de aquella madrugada. En ese momento yo no sabía que no era un ahogado reciente. 5 de marzo de 1975. Siguen apareciendo. Siguen apareciendo. Siguen apareciendo cadáveres en las costas. Alberto, hace dos días que mamá no duerme. Escribí pronto. Para que sepamos que no sos vos. Así que sepamos que no sos.